En el Parlamento de España se ha discutido el tema de la crisis política en Nicaragua. Ahí se gestionan acciones diplomáticas de presión para frenar las acciones represivas ocurridas en nuestro país. Este documento es la citación judicial al señor Félix Madariaga. El delito que se le imputa no lo pueden ver porque realmente no aparece, está en blanco. Ni siquiera se han molestado en inventar un delito. Por ello, creemos urgente que la democracia española se haga eco de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que únicamente deja más en evidencia la voluntad del régimen de Ortega de encarcelar a todos los líderes opositores, acabar con cualquier tipo de disidencia política, mediática o social y seguir manteniendo como el dictador que es. Hasta sus aliados tradicionales, como México y Argentina, le están dando media espalda a Ortega, a pesar de sus silencios. Ortega ha aplicado la agenda del socialismo que todos ya conocemos y que algunos aquí presentes desearían también para España. Reforma constitucional, seguida de una renovación de poderes que en realidad es un ataque a la separación de poderes encubierta. Señorías, España está en el peor momento de gestión de nuestra política exterior y eso lo vemos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, hace unos días el ministro de Exteriores de Ortega llamaba a nuestra ministra de Exteriores delirante, ignorante y trasnochada mandamás. Señorías de la izquierda, yo no sé seré quien defienda la gestión de González Laya, que desde luego es nefasta, pero creo que un ataque a nuestro país así no se debería permitir. En esa misma línea, el asistente especial del presidente de los Estados Unidos reveló que buscan medidas más efectivas para presionar por democracia e institucionalidad al gobierno de Daniel Ortega. Vamos a usar todas las opciones que tengamos, pero aquí lo que tenemos que reconocer es por qué estamos haciendo ciertas cosas, cuál es el objetivo de sanciones y ciertas decisiones y si la evaluación es que tendrán impacto, la debemos hacer. La segunda cosa es cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones. Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto. Y tercero, tenemos que dejar muy claro basado en qué levantaríamos esa presión. Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución. Nosotros lo más clave es asegurar de que tengamos un consenso bastante amplio a favor de la democracia en el país. Eso es algo que no podemos hacer de forma solo y lo hemos hablado con los países de la OEA, la Unión Europea, y eso es lo que queremos. Pero es muy difícil que los Estados Unidos haga esto solo y a veces las sanciones nos hacen sentir bien, pero lo que estamos buscando es el impacto. Entonces usaremos el NICAC si es necesario, si lo vamos a usar. Porque lo que queremos aquí, al fin y al cabo, es presionar al gobierno a que deje que el proceso electoral avance sin presionar o causarle daño al pueblo nicaragüense. El gobierno norteamericano nos acusa, nos señala. Marcos Medina, Noticias 12.